Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, si la fe es tan importante, lo que lastime la fe, lo que enturbie la fe, lo que enferme la fe, tiene que preocuparnos. Decía el apóstol San Pablo, llevamos este tesoro en vasijas de barro. Yo creo que todos hemos experimentado esa debilidad. Pero es muy importante, mis hermanos, que sepamos que dentro de esa debilidad que somos, la joya primera es la fe, porque es la puerta para todo lo demás. Por supuesto, la virtud más importante es la caridad, es el amor. Pero amor de caridad no va a existir si no tenemos la fe. ¿Existirá amor? Claro, amor va a existir, porque el ser humano recibe amor, quiere amor y puede dar amor. Pero amor de caridad, es decir, lo que mandó Cristo, que ustedes se amen como yo los he amado, esa partecita es imposible si no entramos en la dimensión de la gracia, de la fe y del Espíritu Santo. Por eso nos interesa tantísimo este tema de la fe y ser sanados en la fe. Mi propia experiencia es que lo que más se lastima en la vida sacerdotal precisamente es esta virtud, la virtud de la fe, y es la que muchas veces nos hace lento el proceso de recuperación cuando hay una caída, o nos hace lento el proceso de evangelización. Bueno, ¿cuáles son las heridas de la fe? Pues ahí nos ayuda el derecho canónico, que nos habla de tres heridas principales en la fe. Una es la renuncia completa a la fe, que es lo que llamamos la apostasía. Apostasía literalmente viene pues esa preposición apó, que indica el salir, que indica la procedencia, y esa raíz stasis, que indica en dónde se sitúa uno, es situarse por fuera, salirse de la fe. La apostasía es la negación de la fe. Como cuando una persona dice, yo fui bautizado católico, pero eso no significa nada para mí. Eso fue algo que me hicieron, no fue algo que yo escogí, no me interesa y no forma parte de mi vida. Esas palabras, que para un creyente son absolutamente terribles, esas palabras describen un acto de apostasía. Bueno, ¿qué otra enfermedad tiene la fe? El sisma. ¿Qué es el sisma? Es el causar una división, se supone que una división de cierta gravedad, causar una división en el pueblo de Dios a partir de una cierta enseñanza de fe. Caso típico, dice Lutero, para mí la autoridad es la Biblia y mi conciencia. El Papa no tiene autoridad sobre mí, ni me interesa esa autoridad. Entonces, los seguidores de Lutero van a formar un grupo, que por supuesto también tendrá cualidades y tendrá cosas buenas. Aquí no estamos demonizando, pero el hecho es que se produce una división. Ese es el sisma, una división, una ruptura, hay bandos, esa es una enfermedad en la fe. La otra enfermedad es la herejía. Llamamos herejía la afirmación persistente de una frase, de una propuesta, de una proposición que es contraria a la fe o que niega persistentemente la fe. Estas palabras resultan sumamente antipáticas en nuestro tiempo, sobre todo porque dan un aire de superioridad, de arrogancia, de intransigencia, que es muy fastidioso en nuestro tiempo. Entonces, si uno habla de herejía, inmediatamente otra persona le va a decir a uno, ¿y ahora qué? ¿Usted es el dueño de la verdad o qué? ¿Qué pasó aquí? Sí, es una palabra que fácilmente despierta animosidad, agresividad. Pero no estamos hablando en esos términos, aquí no se trata de entrar en esa discusión. Mire, en este momento son un poco más de las once de la mañana en este lugar, tenemos un precioso sol, un magnífico cielo. Si yo digo que estamos de noche y usted me dice, no, 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 estamos de día, ¿Usted qué opina de que usted me corrija y yo le diga, ahora usted es el dueño de la verdad, entonces? No, usted no está diciendo que es el dueño de la verdad, usted está diciendo que es de día. Esa es una verdad, esa no es toda la verdad. Por supuesto que nadie tiene toda la verdad, nadie es dueño de toda la verdad, pero eso no significa que no haya verdades. Entonces, cuando nosotros hablamos de herejía, no estamos diciendo que somos dueños de la verdad, no. Lo que estamos es cuidando la casa. El Papa Francisco habla mucho de la naturaleza, la casa común, la ecología, y eso está bien. Pero un momentico, también hay que cuidar la casa espiritual. También hay que cuidar la casa espiritual, que son los valores compartidos, y sobre todo, las verdades en las que creemos. Si yo empiezo a enseñar lo que no es, si yo empiezo a causar división, no solo me estoy haciendo daño yo, estoy haciendo daño a otras personas, y estoy dañando también su ministerio. En muchos lugares de nuestra América Latina encontramos que hay mucho sacerdote falso. A veces han tenido una formación en el seminario, salieron del seminario, o los echaron del seminario, y ellos se hacen ordenar, o supuestamente los ordenaron no sé dónde. Y entonces, esas personas, pues, causan mucha confusión, y esa es una situación muy difícil, muy incómoda. Hay un cementerio muy grande en Bogotá, que se llama el Cementerio Central. Y resulta que casi cualquier día que usted vaya al Cementerio Central, usted se encuentra a unos personajes que tienen así su cuello de sacerdotes, y que se la pasan diciendo misas en tumbas. Tienen unos altarcitos portátiles, que son como la cuarta parte de esta mesa, una cosita así, un altarcito portátil, un cáliz que parece como de juguete, todo eso lo guardan en un maletincito, y ellos llegan allá al Cementerio Central. En un día típico, usted se puede encontrar ocho días de esos sacerdotes. Resulta que, el arzobispo de Bogotá tiene prohibidas las misas en las tumbas, así como también están prohibidas en Bogotá las misas en las casas. Pero ellos dicen que nosotros somos sacerdotes católicos ortodoxos, o sacerdotes católicos de Saturno o de Júpiter, le agregan alguna cosa, y con ese segundo apellido que se ponen, ellos dicen, yo no estoy bajo jurisdicción del arzobispo de Bogotá. Entonces, ellos están por ahí disponibles con su maletincito, en el maletincito le cabe el altarcito portátil, el poquito de vino, unas hostias, como las hostias son de venta libre en Colombia, entonces la gente consigue hostias, consigue su poquito de vino, y dicen 10, 12 misas, y por cada misa reciben algún dinero, a veces es poquito, yo he preguntado, yo he averiguado, entonces a veces reciben lo que serían unos 3 dólares, por decir algo, 3 dólares, 5 dólares, otras veces reciben más, 10, 20 dólares, entonces eso quiere decir, que durante un día una persona de estas se hace fácilmente, 60 dólares, día que le va muy bien, un domingo, un día de todos los difuntos, la persona se puede hacer 200, 300 dólares en un día, en un día, entonces ellos van ahí, van celebrando sus misas, y se los encuentra uno, como algunas veces yo he ido con mi hábito dominicano, entonces estos son muy ecuménicos, entonces los saludan a uno, padre, mucho gusto, ¿cómo le va? Yo soy el padre, el nombre que sea, ¿no? Yo soy el padre tal, mucho gusto, soy católico saturniano, muy bien, católico saturniano, saludan, son muy cultos ellos, muy elegantes, y entonces, y van celebrando misas, y misas, y cada uno celebra 8, 10, 12 misas, como sean 10 o 15, entonces fácilmente, ahí se celebran 200, 300 misas, todo es sobre tumbas, y la gente es feliz, mucha gente, qué tristeza el pueblo católico colombiano, mucha gente feliz con eso, ay padrecito, usted pudiera decir, va uno con el hábito, padrecito, usted pudiera decir la misa, por mi abuelita que está cumpliendo 4 años de muerta, puede decir la misa, allí en la tumba, y uno les explica, no, aquí hay capilla, hay una capilla, ay no, es que yo quería ir a sobre la tumba, bueno, muchas gracias, voy a ver, voy a ver a quien consigo, eh, un problema grave que tenemos ahí, ¿qué estoy diciendo aquí? Que los trastornos en la fe, nos afectan a todos, nos afectan a todos, muchos de estos sacerdotes que se declaran católicos jupiterianos, aunque debería decirse jovianos, porque ese es el gentilicio propio de los de Júpiter, entonces muchos de estos sacerdotes que son jovianos, o saturnianos, o neptunianos, o el nombre que se quieran poner, ortodoxos, o, o del rito bizantino antiguo, yo soy católico del rito bizantino antiguo, entonces yo voy a decir misa acá, y dicen sus misas, esa persona, está muchas veces, casada, entonces muchos de ellos, eh, crean una confusión terrible en la gente, terrible en la gente, y yo estoy aquí con mi acólito, ah, tiene su acólito, bien, y ese acólito, ¿quién es? no, es mi hijo, ay, usted tiene hijo, claro, es que nosotros los católicos del rito bizantino antiguo, tenemos hijos, ah, tiene hijos, vean, entonces ya la iglesia está aprobando, ya la iglesia aprobó, por fin se acabó la hipocresía, y por fin la iglesia está aprobando las cosas, eso crea una confusión muy grande, entonces la herejía nos afecta a todos, la herejía nos afecta a todos, y no es que uno sea dueño de la verdad, tampoco es que uno sea inquisidor, claro, como los dominicos estuvimos tan implicados en la inquisición, entonces apenas la gente sabe que uno es dominico, y que uno habla de herejías, ay, llegó el inquisidor, torquemada, llegó torquemada aquí, ahora que seguirá, ya ya preparaste la hoguera, nos vas a quemar, ja, ja, nos vas a quemar, la gente se burla de uno, hombre, no, estamos protegiendo la casa, estamos protegiendo la casa espiritual, nosotros queremos que nuestro pueblo no viva en la confusión, no viva en la oscuridad, es muy triste que la religión se vuelva a decir 12 misas, 15 misas, misas de 20 minutos, brincar de tumba a tumba, y ese es solo uno de los problemas que hay, uno de los problemas, en otra ciudad de mi país, la ciudad de Bucaramanga, conocí el caso, de una iglesia, de estas iglesias que empiezan así, como en un garaje, y ponen ahí unas sillas, y eso va creciendo, va creciendo, y eso se volvió grandísimo, se volvió grandísimo, y entonces le pregunto a un amigo católico de allá de Bucaramanga, y le digo, bueno, y los del grupo tal que, y dice, no, ya, ya, ya se abrieron, se abrieron, que quiere decir, que uno de los que estaba ahí, ya aprendió como era que se hacía lo de Bucaramanga, y los diezmos, y lo de la música, y todo, ya abrió a su propia, ya abrió la suya, eso hace un daño terrible, eso hace un daño muy grande, entonces cerramos esta introducción, ¿por qué hablamos de herejías? mire, no es por molestarle la vida a nadie, no es porque uno se crea dueño de la verdad, claro que no, solo Dios lo sabe todo, pero es importante evitar la confusión, es importante defender al pueblo de Dios, en Hechos de los Apóstoles capítulo 20, el apóstol San Pablo habla de los lobos que van a dispersar el rebaño, la carta a los hebreos, nos habla claramente sobre el problema de las falsas doctrinas, en las cartas de, en la primera de San Juan, en las dos cartas a Timoteo, en la carta a Tito, se habla de falsos maestros, entonces nosotros tenemos un deber de cuidar el rebaño de Dios, cuidar el rebaño de Dios especialmente en la fe y en las costumbres, ese es un deber nuestro, deber nuestro es avisar a la gente sobre estas cosas, por supuesto en un tono siempre de respeto, ni más faltaba, nosotros no estamos invitando a la violencia, pero tenemos que hacer claridad en la gente, ahora bien, eso para la gente, pero la pregunta es, ¿y nosotros? entonces ahora vamos a comentar, de cuál es, cuál es, la herejía que ha tenido mayor impacto, y que sigue teniendo mayor impacto, en el mundo sacerdotal, en el grupo de nosotros los sacerdotes, ¿qué es lo que está teniendo mayor impacto? todo indica, que lo que tiene mayor impacto en nosotros, es lo que el Papa Pío X llamaba modernismo, entonces vamos a comentar un poquito, sobre los orígenes históricos y existenciales, de la herejía modernista, y darnos cuenta, por qué sigue existiendo también en nuestro tiempo, y por qué es tan contagiosa, es muy posible que muchos de nosotros, tengamos ese contagio, es muy posible, y lo importante es que si uno descubre, que tiene esa fe debilitada o enferma, pues uno tome las medidas, para salir de esa situación, entonces vamos por partes, ¿cuándo se presentó esta situación? esta situación se presentó en la iglesia, en el siglo XIX, el personaje más conocido, de la difusión del modernismo, fue un sacerdote católico, que era de origen francés, y que se escribe L-O, I-S-Y, y ese era su apellido, como es un nombre francés, entonces tenemos que pronunciarlo, Loasí, L-O-I latina, S-Y, Loasí, Loasí es el caso típico, del sacerdote, difusor del modernismo, ¿cómo empezó la cosa en el siglo XIX? Recordemos que el siglo XIX, es un siglo marcado, por avances impresionantes, en la ciencia, y en la tecnología, el siglo XIX, es el siglo de un filósofo, también francés, llamado Augusto, Augusto Comte, C-O-M, letra T, de tetero E, Comte, Augusto Comte, Augusto Comte, estaba convencido, de que la humanidad, había llegado, a una luz muy grande, que era la luz de la ciencia, para Augusto Comte, la humanidad, había pasado, por tres grandes etapas, la primera etapa, es la etapa, de las fábulas, y la religión, la gente, utiliza la religión, para tratar, de darle un sentido, al mundo que le rodea, después viene otra fase, que se llama, la fase filosófica, en que ya no se buscan, las fábulas, sino se busca, la filosofía, la metafísica, la epistemología, la axiología, cada una de las ramas, de la filosofía, trata de explicar, el mundo, y de darle una ruta, al ser humano, en este mundo, para Comte, esas fueron, las dos etapas, que ya quedaron superadas, la etapa, de las mitos, y la religión, y las fábulas, por Dios, ya se está superado, la etapa, de la filosofía, de la metafísica, las causas, causa y efecto, principio, de exclusión, de tercero excluido, todas, toda esa, toda esa basura, no, 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 eso no, el verdadero conocimiento, es el conocimiento, científico, conocimiento, que él llamó, conocimiento positivo, la palabra positivo, no se interpreta ahí, en oposición a negativo, sino positivo, el primer sentido, que tiene el latín, es del verbo, ponere, y positivo, viene de, positum, positum, quiere decir, lo que ha sido, puesto delante, entonces, el conocimiento, positivo, según Comte, es el conocimiento, que proviene, de los hechos, y que se rige, por las leyes, esas leyes, que con gran esfuerzo, descubren los científicos, entonces, el siglo XIX, es un siglo, de auge, del conocimiento, científico, y casi diríamos, de admiración, del conocimiento, científico, en el siglo XVIII, ya se había dado, un paso, en esa dirección, en Francia, la ilustración, francesa, había presentado, a la razón, como la única, diosa, que merece, el culto, de la especie humana, usted recordará, ese famoso cuadro, donde aparece, una mujer, que lleva, sus senos, descubiertos, y esta mujer, con una bandera, y una actitud, beligerante, de vanguardia, está guiando, al pueblo, hacia la luz, y esa mujer, representa, la diosa razón, en la Francia, de aquella época, se hicieron, procesiones, con la diosa razón, y en esas procesiones, se conoce, incluso, el nombre, de la mujer, que desfilaba, en esas procesiones, muchas veces, efectivamente, con los senos, al aire, y ella representaba, a la diosa razón, porque era tan importante, que mostrara, y mostrara senos, que tiene que ver, eso con la razón, no sé exactamente, eso toca preguntárselo, al siglo XVIII, pero el hecho es, que esta mujer, que por cierto, era prostituta de oficio, esa, porque otra mujer, tal vez no se hubiera prestado, para eso, ella iba, senos al aire, en procesión, para que usted vea, que esto, de estar mostrando senos, las mujeres, para hacer protestas, y manifestaciones, de opinión, eso ya tiene, por lo menos, dos siglos, y tanto, ahora, en Chile, por ejemplo, o en muchas partes, del mundo, hay un grupo, de protesta, contra el machismo, contra la iglesia, y contra muchas otras cosas, que se llama, FEMEN, F-E-M-E-N, FEMEN, F-E-M-E-N es un grupo, de mujeres, eso nació en Ucrania, lo fundó un hombre, entre otras cosas, un hombre al que, le gustaban mucho, los senos, y entonces, este hombre, convenció a estas mujeres, y por eso, en las protestas de FEMEN, siempre salen ellas, con el torso descubierto, y con cosas pintadas, en su cuerpo, eso lo imitó, después, una chilena famosa, no hace mucho, y esa es, la historia, de las protestas, seno al aire, entonces, en la ilustración francesa, ya se había dado, un gran impulso, al tema de la razón, la única diosa, que merece culto, es la razón, y por eso, hacían procesiones, con la diosa razón, y por eso, ese cuadro, que quiere inmortalizar, también, ese acto, de culto, a la razón, entonces, el racionalismo, del siglo XVIII, se convierte, en el cientificismo, del siglo XIX, al mismo tiempo, encontramos, que en el año, 1801, un filósofo, prusiano, en esa época, no existía Alemania, existía Prusia, que luego, pasó a ser parte de Alemania, además, en Prusia, por supuesto, no confundirlo con Rusia, ni más faltaba, Prusia, era, se hablaba alemán, en la ciudad de Königsberg, vivía un filósofo, llamado, Emanuel, Emanuel, o Immanuel Kant, Kant, publica en 1801, una obra, que se llama, ¿Qué es la ilustración? Y, ¿Qué es la ilustración? es una obra, que es como un programa de vida, para la sociedad europea, según la obra, ¿Qué es la ilustración? La humanidad, ya llegó a la mayoría de edad, dice abiertamente, es una obra corta, y yo le recomiendo a usted, como sacerdote, que la lea, es muy fácil de leer, está muy bien escrita, y es algo así, como el credo del racionalismo, el credo racionalista, Kant, no se declaró nunca ateo, pero Kant, creía que la razón humana, era inútil, y estorbosa, para hablar de las cosas de Dios, él dejó el tema de Dios, un poco como a la elección de cada quien, más bien, tomó Kant, la postura llamada agnóstica, eso no se puede resolver, mediante la razón, bueno, entonces Kant, publicó en 1801, abriendo el siglo XIX, Kant publica, ¿Qué es la ilustración? y en su obra, ¿Qué es la ilustración? Kant dice, ya no necesitamos, pastores, ya no necesitamos, sacerdotes, ya no necesitamos, ni siquiera maestros, ahora cada uno, puede utilizar su cabeza, use su cabeza, y con su cabeza, usted tiene una guía, es la razón, la razón, de la subjetividad, es la que muestra, el camino a la especie humana, bueno, en los primeros, en las primeras décadas, no recuerdo la fecha exacta, de publicación, de ese mismo siglo XIX, un filósofo alemán, llamado, Luis, Ludwig, Ludwig Feuerbach, Feuerbach se escribe, Feuer, 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 Feuerbach se pronuncia, Ludwig Feuerbach, publica un libro, que es, un golpe decisivo, a la fe cristiana, el libro se llama, La esencia del cristianismo, una de las frases, de ese libro, de Feuerbach, se convierte, realmente, en un estribillo, que repetirán, miles y miles, de europeos, el estribillo es, no fue Dios, el que hizo al hombre, fue el hombre, el que creó a Dios, para un joven, pensador alemán, llamado, Karl Marx, ese es el golpe, último y decisivo, contra la religión, por eso, Marx dice, ya no hay que perder tiempo, discutiendo el problema de Dios, ya Feuerbach lo resolvió, ya se sabe, que no hay Dios, no perdamos tiempo, con eso, es decir, estamos hablando, de mediados, del siglo XIX, Marx considera, que ya la crítica, de la religión, llegó a su madurez, y obtuvo su fruto, y ya no hay que discutir, el tema, ese es el siglo XIX, el siglo del cientificismo, también llamado, positivismo, de Comte, el siglo, de la idolatría, de la razón, ecos de la revolución, francesa, el siglo, donde Kant dice, ya somos mayores de edad, no necesitamos, tantos sacerdotes, que nos esté diciendo, haga el bien, no sea malo, vaya para el cielo, cuidado, cae en el infierno, dejen esas tonterías, ya la humanidad creció, ya no necesitamos eso, con esa manera, de expresarse, aunque él era más respetuoso, que mi lenguaje, Kant, estaba haciendo eco, a otro famoso pensador, francés, conocido por su seudónimo, ese pensador era, Voltaire, se escribe por supuesto, Voltaire, con B corta, Voltaire, consideraba, que la religión, era, simplemente, una maraña, de supersticiones, que servía, a los intereses, de una clase social, llamada, el clero, y es una gran ironía, de la vida, porque el clero, francés, de la época, era, notablemente, virtuoso, es muy interesante, analizar, los escritos, de los enemigos, de la religión, en el siglo XIX, y ver, que, no encuentran, casi de que acusar, a esos sacerdotes, que tal, que hubiera sido gente, de baja calidad, moral, no encuentran, casi de que acusarlos, las acusaciones, que lanzan contra ellos, son que son propagadores, de la superstición, bíblica, y litúrgica, y que son amantes, del poder, pero la inmensa mayoría, de los sacerdotes, en Francia, vivían de una manera, pobre, y de una manera, generosa, y eran gente, muy correcta, muy correcta, figúrese, que mientras, todas estas escenas, que les estoy contando, estaban sucediendo, en el siglo XVIII, adivine, quien estaba viviendo, con una gran santidad, su ministerio sacerdotal, el cura de Ars, el santo cura de Ars, vivió en esta misma época, y por supuesto, que el cura de Ars, es un gigante, de la santidad sacerdotal, es un hombre, absolutamente admirable, por donde uno, contemple, el ministerio, que él realizó, pero el cura de Ars, no era una excepción, absoluta, el cura de Ars, pertenecía, a toda una legión, de sacerdotes, sumamente virtuosos, pero Voltaire, se burlaba, de una manera cruel, con gran inteligencia, porque era un superdotado, para el mundo, de las letras, la herramienta principal, de Voltaire, fue la pluma, y lo que él más escribió, porque descubrió, que tenía un gran poder, de impacto social, fue teatro, él escribió, pues ensayos, y escribió, y escribió tratados, pero lo principal, de Voltaire, fue el teatro, y para Voltaire, lo fundamental, era destruir, a la infame, quien era la infame, la iglesia, hay que destruir, a la infame, porque la infame, es la que propaga, la superstición, ese fue el ambiente, en el siglo XIX, eso fue lo que había, eso era lo que había, en el siglo XIX, que hizo la iglesia, frente a ese ataque masivo, que hizo la iglesia, podemos decir, que hubo tres tipos, de respuesta, en el siglo XIX, una respuesta, fue la resignación, especialmente, en las zonas, pobres y necesitadas, pues los sacerdotes, seguían viviendo, en la medida de lo posible, su ministerio, atendiendo a la gente, visitando a los enfermos, preparando para la primera comunión, como si nada pasara, esa fue una respuesta, de resignación, hubo respuestas, muy fuertes, por parte de la autoridad, eclesiástica, el Papa Pío IX, o Pío IX, dicen otros, el Papa Pío IX, saca su famosa obra, el sílabus, eso se escribe, con una S, Y, L, L, A, B, U, S, sílabus, el sílabus, de Pío IX, es un conjunto, es una lista, de frases, que indican, el pensamiento, contrario a la fe católica, Pío IX, estaba tratando, a su manera, de defender la fe católica, entonces, él publica el sílabus, por allá, hacia la mitad, del siglo XIX, como para decir, a los católicos, cuidado, cuidado, no se dejen confundir, con esto, atención, atención, no se confundan, con esto, cual fue el problema, del sílabus, que básicamente, el sílabus, era, una colección, de condenas, porque básicamente, lo que planteaba, Pío IX, en el sílabus, era, esto está mal, esto no se debe decir, esto es contrario, a la fe, cuidado con esto, esa fue una respuesta, una respuesta, llamémosla fuerte, pero una respuesta, que incluso, podemos llamar agresiva, que básicamente, lo que estaba diciendo, era, una lista, de frases, que debían ser, condenadas, por el pueblo católico, no se dejen, confundir con esto, fue como un grito, de guerra, la situación, se empeoró, muchísimo, la Francia, del siglo XIX, no era un lugar, amable, para la iglesia católica, supongo, que todos, hemos oído, hablar, de la inmensa, fama, de la universidad, llamada, la Sorbona, la Sorbona, heredera, de la universidad, de París, de la misma, de la universidad, de París, donde enseñó, santo Tomás, en el siglo XIII, la Sorbona, era, la joya intelectual, de la iglesia católica, y en el siglo XIX, bueno, desde la revolución francesa, le quitaron, esa joya a la iglesia, y la Sorbona, ya no era, ni es, lo que queda, esa universidad, no tiene nada, que ver con la iglesia, o sea, realmente, era un tema, de mucha agresividad, ya les conté también, que nuestra orden dominicana, fue suprimida, lo mismo que muchas otras, comunidades religiosas, fueron suprimidas, completamente, en Francia, además, a los sacerdotes, de la iglesia católica, en Francia, se les imponían, muy semejantes, a las que el gobierno, chino, actual, está imponiendo, a los sacerdotes, usted tiene que jurar, fidelidad, al gobierno chino, dice, el gobierno actual, usted puede ser, musulmán, aunque reciben, muy poquitos musulmanes, usted puede ser budista, usted puede ser, pastor protestante, pero, usted tiene que jurar, fidelidad, y enseñar, las bondades, del socialismo, y del comunismo, según la versión, del libro rojo, de Mao Zedong, si usted es sacerdote, católico, usted tiene, en primer lugar, que jurar, fidelidad, y practicar, la fidelidad, al gobierno, comunista, chino, esa es la condición, que se le pone hoy, a los sacerdotes, en China, después del acuerdo, que firmó la Santa Sede, con ese país, eso era lo que pasaba, en la Francia, de aquella época, entonces, las comunidades religiosas, realmente, no pudimos subsistir, en la segunda mitad, del siglo XIX, empieza el resurgir, de las comunidades religiosas, entonces, hay un sacerdote, llamado Enrique Lacorder, que es el que va a trabajar, en la restauración, de la orden dominicana, en Francia, y así, con otras comunidades, en ese ambiente, que cree usted, que pasó con los sacerdotes, o sea, que pasa con un sacerdote, cuando se siente, acosado, atacado, ridiculizado, minusvalorado, por todas partes, algunos, que es el caso, del cura de Ars, y de muchos otros, vivieron con heroísmo, vivieron la resistencia, con mucho heroísmo, otros, vivieron en el ocultamiento, siguieron en una fidelidad, como resignándose, otros, en cambio, dijeron, no podemos vivir eternamente, de pelea, eso no es vida, y entonces, empezaron, a recibir, todo lo que proponía, el gobierno, que era prácticamente, una idolatría, del Estado, y entonces, muchos sacerdotes, dijeron, mire, nosotros no podemos, vivir peleando, y entonces, empezaron a buscar, lo que podemos llamar, una vía, de compromiso, si quiero ser sacerdote, si quiero ser católico, si quiero ejercer, el ministerio, pero no quiero estar, de pelea permanente, entonces, frente, a la agresividad, laica, laicisante, agresiva, frente, a la agresividad, laicista, del siglo XIX, que respuestas, tuvo la iglesia, tres respuestas, primera, la resignación, en muchos, ahí, yo aquí, despacito, vos sigo haciendo lo mío, otros, siguieron la línea, de Pío IX, o Pío IX, siguieron la línea, de Pío IX, condena explícita, de los errores, hasta llegar al martirio, no está completa, la lista de los mártires, de esos siglos XVIII, y XIX, en Francia, otros, y ese fue el caso, de lo así, dijeron, hombre, no vamos a pelear, no peleemos, no vamos a vivir, de pelea, todo el tiempo, entonces, ellos empezaron, a buscar, más o menos, una vía, intermedia, lo que ellos creían, una vía, intermedia, y en esa vía, intermedia, empezaron a proponer, cosas, cosas, un personaje, ateo, de apellido, Strauss, no confundir, con la familia, de músicos, los de los valses, de Strauss, un ateo, de nombre Strauss, escribió, una vida de Jesús, para ellos, era muy importante, explicar a Jesús, porque Jesús, es un personaje, que atrae demasiado, entonces, hay que explicar a Jesús, entonces, Strauss, empezó a escribir, y publicó, su vida de Jesús, y esa vida de Jesús, se volvió, muy famosa, de hecho, inició, como un género, literario, porque otros, también se animaron, a escribir, vidas de Jesús, mucha gente, no sabe, que la tesis, doctoral, de Marx, fue sobre, el evangelio, de Juan, el estudio, de la religión, desde un punto, de vista, que ellos consideraban, científico, irracional, fue bastante popular, en aquella época, era muy importante, para ellos, el título, de la tesis, de doctorado, de Karl Marx, fue el siguiente, la unión, de los cristianos, con Cristo, en Juan, capítulo 15, esa fue la tesis, de doctorado, de Karl Marx, pero cuando, él escribió, esa tesis, él no creía en nada, él escribió eso, porque era, de rigor, de rigor, escribir, tratar, sobre esos temas, teológicos, entonces, las vidas de Jesús, empezaron a difundirse, pero esas vidas de Jesús, que presentaban, cual Jesús, presentaban, esa es la pregunta, más interesante, quien era, ese Jesús, que presentaban, las vidas de Jesús, como la de Strauss, y otros, esas vidas de Jesús, querían presentar, pues obviamente, la vida del Señor, pero sobre todo, querían explicar, esa vida, a la luz, de los valores, científicos, tecnológicos, racionalistas, del siglo XIX, y eso, ¿cómo se hace? Se hace de esta manera, usted empieza, usted empieza, por negar los milagros, lo primero, es negar los milagros, los milagros, son, embellecimientos, literarios, los milagros, son, fantasía, los milagros, son fruto, de la ignorancia, de la gente, los milagros, son recursos, de evangelización, para ser atrayente, a una persona, porque si no se cuenta, algo extraordinario, quien te va a poner cuidado, entonces, las vidas de Jesús, empiezan, a hacer una operación, que es, mutilar, lo sobrenatural, de la figura de Jesús, entonces, ¿quién es Jesús? de acuerdo, con esta postura, que es la de las vidas de Jesús, como la de Strauss, ¿quién es Jesús ahí? Jesús es una persona humana, Jesús es, un gran líder, un hombre valiente, un hombre coherente, un hombre solidario, un hombre generoso, un hombre bueno, un modelo de humanidad, lo que proponen las vidas de Jesús, básicamente, es que empecemos a mirar a Jesús, no como un personaje, que viene de la eternidad, y que existió desde siempre, no, no, calla, 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 es un hombre, es un hombre como nosotros, pero es un hombre valiente, coherente, generoso, pacífico, es un hombre lleno de bondad, y por eso es un gran modelo, entonces, esa corriente literaria, que empieza a mirar a Jesucristo, como un hombre absolutamente admirable, absolutamente notable, empieza a producir una gran confusión en el pueblo católico, y especialmente en algunos sacerdotes, porque algunos sacerdotes, entre los cuales se cuenta precisamente lo así, algunos sacerdotes, se dan cuenta que ese Jesús, ese si se puede predicar sin problemas, porque ese Jesús no va a ser atacado, por las ironías de Voltaire, por supuesto ya Voltaire había muerto hace mucho rato, pero quiero decir, ese Jesús queda a salvo de los ataques, como los que hacía Voltaire, porque ese Jesús, como precisamente no hace milagros, pues es un Jesús que no es supersticioso, ni es objeto de superstición, como ese Jesús, trabaja por la igualdad, y trabaja por la fraternidad, en la especie humana, pues es compatible, con la revolución francesa, que dijo que los grandes ideales eran, libertad, fraternidad, igualdad, entonces, es evidente que ese Jesús, si se puede predicar, ese es el Jesús, que realmente sirve a todos, si yo hablo de un Jesús, que está divinamente presente, en el sacramento del altar, eso solo le sirve, a la gente que crea en eso, los que crean en eso, los que crean en esa presencia, descubrirán a Jesús, en eso que ellos llaman sacramentos, pero en cambio, este Jesús, que es un modelo de solidaridad, de generosidad, de coherencia, de bondad, ese si le sirve a todo el mundo, entonces, ese Jesús, el Jesús de las vidas de Jesús, casi suena como un trabalenguas, el Jesús de las vidas de Jesús, empieza a parecerle muy atrayente, a esos sacerdotes, ¿por qué? porque ese Jesús, es un Jesús que si se puede predicar, en una sociedad secularizada, en una sociedad laicizada, en una sociedad que muchas veces, es hostil a la religión tradicional, entonces el movimiento modernista, empieza a tomar como bandera, a ese Jesús, ese Jesús, es el que nosotros debemos predicar, es un Jesús, que es modelo de humanidad, es un Jesús, que sirve a todos, es un Jesús, que no pelea con ninguna religión, es un Jesús, que puede ser aceptado por los ateos, ¿por qué? ¿por qué? ¿qué importa si eres ateo? al fin y al cabo, a ti te sirve conocer una persona, que es buena, que es justa, que es generosa, a ti te sirve eso, entonces da la impresión, de que el verdadero Jesús, es este Jesús, que si es para todos, mientras que el otro Jesús, el del santísimo sacramento, ese Jesús se queda para la sacristía, para el templo, para las viejitas rezanderas, de toda la vida, pues que las viejitas rezanderas, se queden con ese otro Jesús tradicional, tampoco a ellas les va a hacer daño, que prediquemos un Jesús humano, un Jesús, que es fuente de bondad, y de igualdad, bueno, este es el tipo de ideas, que están detrás, del movimiento modernista, pero me falta una, que es muy importante, para completar el cuadro, y para luego ver, que es lo que ha tratado, de hacer la iglesia, trató de hacer en ese momento, y luego han venido, distintas respuestas, y no tenemos, una respuesta definitiva, hasta esta hora, año 2020, y no tenemos todavía, respuesta definitiva, bueno, entonces, que ingrediente importante, nos hace falta, ya hemos hablado, de que se eliminó, lo sobrenatural, ya hemos hablado, de que Jesús aparece, como un Jesús humano, que le sirve a todo el mundo, que puede ser aceptado, por todos, un Jesús, que lo puedes aceptar, aunque no tengas fe, falta un ingrediente, el ingrediente es la Biblia, y que hacemos con la Biblia, porque resulta, que el blanco preferido, de los enemigos, de la iglesia católica, en el siglo, 19, 18, perdón, el blanco preferido, era la liturgia, eso incluye a los sacerdotes, que eran vistos, como los chamanes, del siglo 18, entonces, ahora viene esto a decirme, que tú, dices unas palabras, y haces unas cruces, ahí, y haces unos cantos, y claro, se nota más en latín, no, haces unos cantos, y unos pases ahí, y allá quedó el cuerpo de Cristo, ahora me vas a hacer creer eso, entonces, la burla es constante, contra los sacramentos, constante, y contra la liturgia, pero, el segundo, el segundo objetivo militar, por darle un nombre, el segundo objetivo de ataque, del racionalismo, del siglo 18, es la Biblia, que Dios le habló, que Dios le habló, a los profetas, y que se supone, que les dijo, que fueran a matar, a malecitas, toda esa violencia, del antiguo testamento, ese Dios sanguinario, tuyo, que, y ese Dios degenerado, y luego se han ido acumulando, insultos, contra ese Dios, en nuestra época, las personas que son herederas, de ese pensamiento, ya tienen una lista largota, es un Dios, agresivo, genocida, patriarcal, homófobo, sádico, narcisista, es decir, se acumulan las acusaciones, los insultos, contra ese Dios, entonces, la pregunta es, bueno, y esa, y esa Biblia, entonces, que, hola, entonces, de que sirve la Biblia, y dicen, que la teología, es la reflexión, inteligente, sobre ese libro, entonces, vienen los insultos, duros, contra la Biblia, y viene la idea, de que la Biblia, es un libro, mitológico, por una parte, y un libro, incapaz, de decir algo, a una sociedad, moderna, la sociedad, moderna, está regida, por la razón, la sociedad, moderna, está regida, por la igualdad, que más dijimos, la fraternidad, y la libertad, en esa sociedad, moderna, no puede caber, ay, de por Dios, un libro, que escribieron, una cantidad, de pastores, atrasados, una cantidad, de agricultores, que no sabían, ni siquiera, lo que nosotros, sabemos, de tecnología, y nos vamos, a regir, por esa Biblia, entonces, los ataques, contra la Biblia, eran brutales, eran ataques, muy fuertes, muy, muy fuertes, eso, tuvo repercusión, en los sacerdotes, todo lo que le pase, a la iglesia, nos llega, a los sacerdotes, y todo lo que le suceda, a los sacerdotes, repercute, en la iglesia, eso es así, siempre pasa, entonces, todos estos ataques, contra la Biblia, que eran el pan, de cada día, en Francia, y en otros lugares, llega el momento, en el que tienen, repercusiones, entonces, viene un tema, como hacer, una lectura, racional, de la Biblia, para ellos, estaba claro, esa era la hipótesis, con la que trabajan, está claro, que la Biblia, que la Biblia, es un libro, de mitos, y fantasías, y fábulas, el libro, que le sirve, a esa gente, llamada, el clero, para mantener, su poder, y hacer sus ritos, para eso, es que sirve, la Biblia, para que esos tipos, sigan haciendo, sus ritos, y, hagan dinero, y tengan poder, con eso, pero se puede, hacer una lectura, racional, de la Biblia, se puede, analizar, racionalmente, la Biblia, pues le cuento, que ya desde el siglo XVII, en el mundo protestante, ese esfuerzo, había empezado, hay un señor, que se llama, Reimarus, R-E-I, Marus, Reimarus, ya desde el siglo XVII, él empieza, a intentar, un análisis, racional, de la Biblia, es decir, tomemos, a la Biblia, como un libro, no nos pongamos, con todo el aspecto, medio mágico, según ellos, mágico, no nos pongamos, con el aspecto, mágico, supersticioso, que Dios habló, y que el otro, le escuchó, y que el oráculo, no, 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 tomemos el libro, como tal, y analicemos, el libro, como tal, analicemos, los textos, y del análisis, de los textos, tratemos, de sacar, conclusiones, de que sirve, y que no sirve, de la Biblia, ese fue el estilo, racional, de Reymarus, y detrás, de Reymarus, vinieron otros, haciendo ese mismo, tipo de análisis, entonces, ahí aparecerá, por ejemplo, mucho más tarde, hacia el siglo, 19, 20, aparece un hombre, llamado Yesenius, que va a ser lo mismo, finalmente, ya ha entrado, bien entrado, el siglo 20, hay uno, que resume, toda esa búsqueda, es un teólogo, protestante, que se llama, Rodolfo, Rudolf, Bultman, Bultman, se escribe, B grande, U L T, M A N N, Rudolf Bultman, Rudolf Bultman, lleva a su lógica, conclusión, el intento, de lectura, puramente racional, de la Biblia, Rudolf Bultman, eso es pleno, ya siglo 20, comienzos del siglo 20, Rudolf Bultman, llega a esta conclusión, mire, lo que hay que hacer, con la Biblia, es esto, tenemos que darnos cuenta, que la gente, que escribió la Biblia, no tenía las capacidades, de conocimiento, que nosotros tenemos, concretamente, ellos vivían, en una época, atrasada, mágica, precientífica, una época, en la que todo, se explicaba, a través de agentes, sobrenaturales, esa es la manera, como habla, Rudolf Bultman, entonces, ellos, veían, que hay truenos, en el cielo, Yahvé, está bravo, cayó la lluvia, Yahvé, nos bendice, ganamos una batalla, Yahvé, está con nosotros, perdimos la batalla, hemos pecado, contra Yahvé, hombre, eso es puro, eso es pura mitología, eso es pura superstición, eso es puro pensamiento, mágico, puro pensamiento, mágico, entonces, que sirve la Biblia, entonces, Bultman dijo, mire, tenemos que hacer una tarea, muy larga, y muy difícil, pero hay que hacerla, el nombre de la tarea, que propone Rudolf Bultman, y que tuvo un impacto inmenso, en el mundo protestante, y luego entró de lleno, en el mundo católico, se llama, desmitologización, ¿qué es la desmitologización? como lo indica el nombre, es quitemos, toda la parte mitológica, quitemos toda la parte mágica, quitemos toda esa parte, que corresponde, a la mentalidad, prescientífica, quitemos todo eso, hay que depurar la Biblia, hay que estudiarla, como se estudia cualquier libro, hay que estudiar, los hechos que cuenta la Biblia, como se estudia cualquier historia, y hay que depurar la Biblia, quitar, quitar, así como con la figura de Jesús, ya habíamos quitado, todos esos elementos mágicos, de tanto milagro, y tanta cosa, ahora vamos a hacer lo mismo, pero con toda la Biblia, entonces vamos a quitar, esos elementos mágicos, ese programa se llama, desmitologización, entonces, ¿en qué consiste la desmitologización? para quienes aceptaron, el programa de Rudolf Bollmann, la desmitologización, consiste, en que, vamos a quitar, consiste en quitar, todos los elementos, elementos mágicos, mitológicos, supersticiosos, prescientíficos, esas palabras son sinónimas, para Bollmann, mágico, mitológico, supersticioso, prescientífico, todo eso es sinónimo, para Bollmann, quitemos esos elementos, y lo que quede, porque va a quedar, algo de la Biblia, eso que quede, esa es, la nuez, ese es, el núcleo, sólido y verdadero, ese es, el verdadero núcleo, ese es, y ahí es donde vamos a encontrar, la verdadera fe, y ahí es donde vamos a encontrar, una fe que si se puede predicar, en el siglo XXI, bueno, él hablaba del siglo XX, porque toda esta, propuesta suya, es de comienzos del siglo XX, Rudolf Bollmann, vamos a hacer eso, entonces, en resumen, ¿qué fue lo que sucedió, para que surgiera el modernismo? tenemos, por una parte, la exaltación, de la razón, y de la ciencia, por otra parte, el descrédito, permanente, a la iglesia, como una institución, hipócrita, centrada solo en sí misma, y en sus ventajas, van dos elementos, por otra parte, vamos a purificar, vamos a limpiar, vamos a limpiar, la figura de Jesús, es la importancia, de todas esas obras, que se llamaron, las vidas de Jesús, vamos a quitar, todas esas vidas de Jesús, eh, perdón, vamos a, proponer, a través de las vidas de Jesús, un Jesús, al que le hemos quitado, todos esos elementos, que en realidad, lo convierten, en un personaje, en un personaje, para una secta, esa secta, que se arrodilla, y esa secta, que echa incienso, y toda esa gente, nosotros, tenemos que salir, de ese Jesús, entonces, a ver, Dios mío, ayúdame, para hablar en orden, a ver los elementos, no me confunda, primer elemento, exaltación, de la razón, y la ciencia, segundo elemento, descrédito, de la iglesia, como institución, hipócrita, y centrada en sí misma, tercer elemento, eh, Jesús, presentación, de la figura de Jesús, al alcance de todos, y para los tiempos modernos, y cuarto elemento, ahora si los dije en orden, cuarto elemento, la Biblia, y que vamos a hacer, con la Biblia, pues un análisis racional, ese análisis racional, e histórico, es el que va, va a producir, que al final, tengamos, la verdadera propuesta, de la fe, que hace, el Papa, Pio X, cuando se encuentra, con esto, él se da cuenta, de que todos estos, pensamientos, todo este modo, de pensar, y de ver la fe, ha entrado de lleno, en la iglesia católica, él se da cuenta, que es la situación, de un hombre, como lo así, él se da cuenta, que no son solamente, los fieles, los laicos, llamemos así, sino que muchos sacerdotes, están, en ese plan, porque luego, esto va a tener, otras consecuencias, por ejemplo, quien debe gobernar, en la iglesia, ese tipo de preguntas, que las llamamos, las preguntas, las preguntas existenciales, preguntas existenciales, que dieron origen, al modernismo, son interesantísimas, ese es el tema, de nuestra siguiente charla, y eso hay que estudiarlo, eso es apasionante, porque, uno siente que, por lo menos, eso he sentido yo, preparando estos temas, uno siente, como que le aclara, cosas que uno mismo, ha vivido, incluso tentaciones, que uno ha tenido, entonces, por ejemplo, el gobierno, si vamos a ser, lógicos y racionales, pues, deberían, ese elegirse, a los obispos, los obispos, deberían ser, por elección popular, claro, tendría que ser, por elección popular, y elección popular, no son solamente, los curas, la gente, debería votar, este teólogo, famoso, hoy ya, digamos, poco, visible, de origen suizo, Hans, H-A-N-S, Hans Kuhn, ese Kuhn, se escribe, K-U-N-G, esa U lleva diéresis, Hans Kuhn, Hans Kuhn, suizo, dice eso, la iglesia, tiene que volverse, una democracia, y todo el mundo, debería votar, eso es lo que, tendríamos que hacer, volvernos, una democracia, dejar esos mecanismos, de nombramiento, tan raros, llenos de intrigas, de influencias, tan corruptos, quitemos todo eso, y a elegir todo el mundo, bueno, entonces, el Papa Pio X, saca una encíclica, esa encíclica famosa, amada por unos pocos, detestada, arrabiar por muchos, es la famosa encíclica, en su encíclica, Pashendi, Pashendi, se escribe, P-A-S-C-E-N-D-I, o sea, que tiene una S-C, Pashendi, Pashendi, pues se refiere al pastoreo, ¿no? Algo así como, el ministerio de pastorear, es lo que, el origen de esa palabra, entonces, en su encíclica Pashendi, el Papa, arremete contra todo este conjunto, de situaciones, acuérdese, las cuatro causas, de la herejía modernista, él arremete contra todo eso, y más o menos, sigue el estilo de Pio IX, es decir, vamos a condenar, lo que hay que condenar, la verdad es que, eso ha sido muy complicado, si uno analiza objetivamente, lo que ha sucedido, es muy difícil decir, que se han logrado, los frutos que se querían, muy difícil, porque, realmente, los ataques del mundo, parece que lograron, esta es la frase más rara, que voy a decir hoy, los ataques del mundo, parece que lograron, su objetivo principal, y era que la iglesia, respondiera atacando, esa es la frase más rara, que voy a decir hoy, se la repito, los ataques del mundo, consiguieron, su objetivo principal, que la iglesia, respondiera atacando, y ha habido, una cantidad de papas, pues imagínate, desde Pio X, hasta nuestros tiempos, tratando de manejar, ese tipo de situación, de otra manera, de hecho, el Papa Francisco, tiene su manera, y tiene su estilo, de tratar, de manejar eso mismo, por eso, la insistencia, del Papa Francisco, en que no levantemos, muros, en que hagamos puentes, en que seamos, una iglesia, servidora, de la humanidad, en que evitemos, tanta condena, y tanta dureza, eso es parte, el lenguaje, del Papa Francisco, es parte, de esta larga, controversia, que si lo analizas, bien, va para tres siglos, porque realmente, esto empezó, así en serio, en serio, en la mitad, del siglo XVIII, a siglo XIX, un siglo, a siglo XX, dos siglos, vamos para tres siglos, los padrecitos, jóvenes, que están aquí, van a alcanzar, a ver, el tercer siglo, de la publicación, de la enciclopedia, la enciclopedia, que fue, a su manera, un grito, racionalista, que marcó, tantas cosas, dentro de este itinerario, realmente, la enciclopedia, quería ser, como la Biblia, de los racionalistas, y entró, en competencia, con la Biblia, que nosotros, conocemos, entonces, lo que quiero destacar, es que los papas, han tratado, de buscar, de una manera, y de otra, por ejemplo, Pío XII, Pío XII, fue un hombre, muy interesante, Pío XII, trató, de acercarse, al mundo, de la razón, y de la ciencia, desde un ángulo, llamémoslo así, intelectual, Pío XII, dijo, si nosotros, aprendemos, a hablar, el lenguaje, de la ciencia, los prejuicios, que hay, contra la fe, y contra la iglesia, bajarán, ese fue, el intento, de Pío XII, entonces, Pío XII, habla, sobre investigación, histórica, sobre géneros, literarios, habla, sobre una cantidad, de problemas, que surgen, precisamente, en las controversias, entre fe, y razón, Pío XII, intenta, una aproximación, de altura, una altura, fundamentalmente, intelectual, no se nos olvide, que Eugenio Pacelli, o sea, el Papa Pío XII, era un hombre, de una cultura, impresionante, y según, todos le conocieron, tenía, otras dos cualidades, una capacidad, de trabajo, absolutamente, asombrosa, y una inteligencia, ya dije, que estaba, por encima, de mucha gente, entonces, con su gran inteligencia, con su capacidad, de trabajo, Pío XII, busca un acercamiento, con la realidad, del mundo, un acercamiento, en términos, de que, un acercamiento, en términos, de yo puedo, comprender, lo que tú dices, no hay necesidad, de que peleemos, podemos buscar, esa unidad, entre razón y fe, bueno, que otro, tenemos por ahí, toda la serie, de las encíclicas, sociales, es un intento, de esto, desde 1891, con la publicación, de Rerum Novarum, el Papa, entonces, León XIII, y luego, los siguientes Papas, cuando viene, por ejemplo, Cuadrayésimo Anno, cuando viene, Octoyésima Advenience, cuando viene, Pache Minterris, cuando viene, Popular Unprogreso, todas, toda esa línea, de doctrina social, de la iglesia, es una manera, de decir, de intentar decir, por lo menos, nos interesa, la sociedad, el Concilio Vaticano II, va a dar un paso, muy interesante, en ese sentido, el exordio, de la encíclica, de la constitución, soy más preciso, de la constitución, dogmática, Gaudium et Spes, indica esa actitud, fíjate, fíjate, cómo es una manera, de hablar, tipo puente, no, los gozos, y las esperanzas, por eso dice, Gaudium et Spes, los gozos, y las esperanzas, los dolores, y las preocupaciones, de los hombres, de nuestro tiempo, son también, los dolores, de la iglesia, es un intento, fíjate, un intento, de salvar la brecha, por eso hay que leer, el pontificado, del Papa Francisco, como un punto, dentro de toda esta línea, dentro de todo este recorrido, ha acertado Francisco, indudablemente, en algunas cosas, sí, en otras, quedan preguntas, que la responderá el tiempo, por ejemplo, yo no puedo, sino estar cuestionado, de cómo él, tiende la mano, al mundo de la China, por primera vez, después de siglos, de desaven, siglos no, muchas décadas, de desaveniencia, se firma un tratado, entre la Santa Sede, y China, y después cada semana, están destruyéndose iglesias, en China, entonces uno puede preguntarse, qué tan, bueno ha sido ese acuerdo, si uno puede preguntarse eso, pero, quién ha acertado, quién lo ha logrado, y si nos damos cuenta, cada uno de estos papas, ha intentado algo, entonces, Pío XII, sigo en orden cronológico, ¿qué intentó Pío XII? intentó una aproximación, por lo alto, desde la esfera intelectual, de la verdad, del diálogo, al más alto nivel, después de Pío XII, viene, Ángelo, Giuseppe, Roncalli, el Papa, Juan XXIII, el Papa, de la sonrisa, bueno, el Papa de la sonrisa, se llaman a Juan Pablo I, el Papa bueno, el Papa bueno, el Papa tierno, por excelencia, este es el Papa, que cuando se despide, de los fieles, a mí eso me parece, de lo más tierno, que ha hecho un Papa, pero este que tenemos, también está muy lleno de ternura, mira lo que hace, Juan XXIII, despidiendo a la gente, de la Plaza de San Pedro, les dice, así como hablan ellos, ¿no? ¿os puedo pedir, un último favor? la gente quería muchísimo, Juan XXIII, ¿no? muchísimo, ¿os puedo pedir, un favor? claro, todo el mundo le dice, sí, sí, santidad, cuando lleguéis a casa, abrazad a vuestros hijos, dadles un beso, y decidles, que el Papa les manda ese beso, ay, que cosa tan tierna, es un hombre lleno de ternura, es un hombre, ese es Juan XXIII, entonces, Juan XXIII, utiliza el buen humor, utiliza la ternura, él hace más que condenas, él hace apelaciones, exhortaciones, uno lee Pache Minterris, por ejemplo, y uno se da cuenta, que ese lenguaje, uno diría, de un buen amigo, un buen amigo, que está diciendo, ya no nos matemos más, nadie está ganando con esto, Pache Minterris, fue escrito en un momento, muy dramático, acuérdense que era la época, de la guerra fría, en cualquier momento, podía estallar, la tercera guerra mundial, que iba a ser una guerra nuclear, y el tono de Juan XXIII, es el de un amigo, démosle paso a la sensatez, voy a decir una cosa ridícula, se parece incluso, al tono de esa canción famosa, de rock, give peace a chance, dale una oportunidad, a la paz, el lenguaje de Juan XXIII, es ese, el 11 de octubre, me parece que fue 11 de octubre, de 1961, él inaugura, el concilio Vaticano II, no se queden, por favor, no salgan de este retiro, sin leer la humilía, de Juan XXIII, al inaugurar el concilio, ese, ahí está retratado él, cuando dice Juan XXIII, en su humilía de inauguración, del concilio, dice, ya hemos aprendido, las lecciones, ya sabemos, a donde consigue, a donde lleva la violencia, es un tono tan conciliador, es un tono tan bello, pero un tono tan ingenuo, también, entonces, lo de Juan XXIII, bueno, él intentó, muchas cosas, de las que, él esperaba del concilio, no le salieron, como él pensaba, cuando él empezó, su pontificado, Juan XXIII, él dijo, tengo dos proyectos, o creo que eran tres, pero yo me acuerdo de dos, tengo dos proyectos, y para él, eran muy parecidos, vamos a hacer un sínodo especial, para la iglesia de Roma, y vamos a hacer un concilio ecuménico, eso es lo que vamos a hacer, y para él, eran dos cosas, muy parecidas, hoy nadie habla, del sínodo de Roma, que fue como en el año, 59, 60, 59, me parece, hoy nadie habla, del sínodo de Roma, ni eso importa tanto, el concilio Vaticano II, en cambio, tiene una repercusión, inmensa, 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 pero eso muestra, un poquito, ese tono de ingenuidad, de Juan XXIII, y él creía, que el concilio Vaticano, concilio Vaticano II, se iba a resolver, en una sesión, él creía, que eso iba a ser, una cosa, de unos meses, además, si usted mira, las cartas, previas, al concilio Vaticano II, las declaraciones, que él dio, las oraciones, que él pedía, por el concilio Vaticano II, que las pedía, en público, usted se da cuenta, que Juan XXIII, pensó, que el concilio, iba a ser, cosa de unas semanas, de unos meses, de una sesión, él pensó, que eso iba a ser, muy rápido, porque para Juan XXIII, estaba clara, una cosa, los católicos, sabemos, cómo es la fe, y no se trata, de cambiar la fe, se trata, de buscar, cómo, propagar esa fe, cómo entregar esa fe, a un mundo, que es hostil, eso era lo que quería, Juan XXIII, romper, esa barrera, tender ese puente, superar esa brecha, eso era lo que quería, Juan XXIII, Juan XXIII, lo que quería, era, mire, pongámonos de acuerdo, por eso se dice, que es un concilio, pastoral, no vamos a discutir, doctrina, la doctrina, ya está clara, por favor, lean, la homilía, del 11 de octubre, de 1961, inauguración, del concilio Vaticano II, no me estoy inventando nada, él estaba convencido, de que el concilio Vaticano II, iba a ser una cosa breve, ligeramente mayor, que, ligeramente mayor, que el sínodo de Roma, y se murió, se muere en el año 1962, muere, el Papa, estoy confundido en las fechas, el concilio fue en el 62, no en el 61, me disculpo, porque fue en el 62, 63, 64, y 65, terminó en el 65, entonces, y él muere, termina el concilio, entonces, ¿quién lo termina? Pues el Papa, Pablo VI, eligen a Pablo VI, y Pablo VI, sí se da cuenta, de lo que es eso, Pablo VI, sí se da cuenta, que dentro de los mismos obispos, hay posturas, muy diferentes, se da cuenta, que hay tensiones, irreconciliables, se da cuenta, que hay obispos, que sienten, que ese es el momento, para traer los cambios, que están atrasados, hace mucho tiempo, mientras que otros obispos, más de la línea, de Juan XXIII, pensaban, no hay que extraer, tantos cambios, lo que toca buscar es, estrategias pastorales, entonces, dentro del concilio, Vaticano II, se forman dos corrientes, muy grandes, muy fuertes, una de los que dicen, mire, la iglesia, está donde tiene que estar, y lo que tenemos, es que renovar, algunas estrategias, pastorales, esa es una tendencia, y otros en cambio, dicen, hace rato, que nos dejó el mundo, tenemos que ponernos, al día, en muchas cosas, es el momento, de introducir, los cambios, que hay que introducir, entonces, surgen dos tendencias, muy fuertes, y algunos, algunos, de los protagonistas, del concilio, dan un poco, cambios, en su postura, poco antes, de renunciar, renunció, en febrero, del año, 2013, el Papa Benedicto, poco antes, de renunciar, él, hace un recuento, frente a los seminaristas, de Roma, hace un recuento, de como vivió, el concilio Vaticano II, segundo, léanlo, mis hermanos, esas lecturas, uno tiene que hacerlas, eso no es tan largo, léalo, porque él cuenta ahí, obviamente, desde su perspectiva, lo que él vio, del surgimiento, de estas tensiones, y como muchas personas, consideraron, que ese era el momento, para cambiar la iglesia, luego viene entonces, Pablo VI, y Pablo VI, se estrella, con unas, intransigencias, terribles, él se da cuenta, que esas dos corrientes, son muy fuertes, y que no es tan fácil, negociar entre ellas, cuando llega, el famoso tema, de los anticonceptivos, y dice, Pablo VI, en su encíclica, ¿cómo se llama esa encíclica? Humana Evita, cuando publican Humana Evita, el tema de los anticonceptivos, ahí si se metió, con la subjetividad, y la libertad humana, y entonces, los obispos de Canadá, un número importante, los obispos de Canadá, le dicen, pues no señor, eso no lo vamos a hacer aquí, viene la rebeldía expresa, y esa es la última encíclica, que escribe, Pablo VI, ese era el año 1968, y él murió en 1978, ya escribió cartas apostólicas, y otras cosas, pero a nosotros, no se nos puede olvidar, que cuando Pablo VI, fue elegido, dijo esta frase, que muchos consideran, profética, dijo, había otros, más preparados, que yo, había otros, con mejores credenciales, que las mías, por supuesto, pero si Dios me llamó a mí, fue porque me llamó a sufrir, fíjate el cambio tan grande, todas las sonrisas, abrazos, ternura de Juan XXIII, donde quedaron, cuando aparecen estas realidades, eclesiales, Pablo VI, prácticamente muere, crucificado, criticado por ambos, para muchos, usted fue el que acabó la iglesia, todos estos tradicionalistas, sobre todo, línea lefebriana, van a decir, usted acabó con la misa, usted acabó con la liturgia, usted dejó perder el latín, le entregaron una iglesia, y nos entregó cuatro o cinco, que hizo usted, le caen durísimo, a Pablo VI, mientras tanto, los de la línea, llamémosla del cambio, y progresista, usted no hizo nada, al fin dejó todo igual, tanta bulla, y al fin no cambió nada, uy, Pablo VI, esto fue lacerado, fue desgarrado, de una manera espantosa, muere, el 6 de agosto de 1978, y entra Juan Pablo II, a resolver que, el mismo problema, iglesia y mundo, otra vez el mismo problema, que hacemos con la modernidad, y entonces entra Juan Pablo II, Juan Pablo I, gracias, primero Juan Pablo I, que duró unas semanas, bendita sea su memoria, luego Juan Pablo II, entra Juan Pablo II, ella entonces, a publicar encíclicas, y a sacar documentos, y a sacar, nuevo catecismo, a sacar derecho canónico, para alegría de muchos, y para rabia de otros, unos estaban diciendo, bueno, ya estamos encontrando, una ruta, después del concilio, si, hay lengua vernácula, en la liturgia, pero la liturgia, no es un capricho, si, hay que renovar, la enseñanza moral, pero tampoco vamos a caer, en la moral de situación, si, hay que estudiar, historia de la iglesia, y no podemos decir, que todos lo hemos hecho bien, pero tenemos un recorrido, que es un recorrido, glorioso y de santidad, entonces muchos sintieron, que Juan Pablo II, era una especie, de gran descanso, muere Juan Pablo II, en el año 2005, y entra Benedicto, y Benedicto, sigue por esa línea, magisterial, muchos dicen, que él era el que les hacía, les hacía las encíclicas, a Juan Pablo II, la impaciencia, de muchos llega al límite, que vamos a hacer, con este Benedicto, muchos le declaran la guerra, sobre todo, los medios de comunicación, no hayan como insultarlo más, apenas eligen a Benedicto, lo llaman el Panzer Cardinal, Panzer, un modelo de tanque de guerra, un tanque de guerra, ¡ay! nombraron un tanque de guerra, en el Vaticano, que desastre, que desgracia, y empiezan a atacarlo, con ira, con verdadera ira, no hay noticia, casi no hay noticia, que se haya publicado, desde el año 2005, hasta el año 2013, en los ocho años, del pontificado, de Benedicto, casi ocho años completos, no hay noticia, casi no hay noticia, que publique en los medios, de comunicación, que no relacione su nombre, con la pederastia, el objetivo era claro, el objetivo era crear, una asociación mental, de modo que, tú no puedas oír, la palabra Benedicto, sin pensar, el pederasta, el protector, de pederastas, todavía, la película esta, que acaba de sacar Netflix, es eso, todavía es la misma guerra, contra Benedicto, y a mí, personalmente, me llama mucho la atención eso, yo digo, algo tiene que haber hecho bien, para que lo ataquen tanto, porque a una mosca, no se le ataca tanto, cierto, ya muerta, ya no se le ataca más, pero Benedicto, como no termina de morirse, como sigue ahí, todavía, que va a sacar un libro, que ya sacó un libro, con el cardenal Sara, o Sara, creo que se debe pronunciar, con el cardenal Sara, entonces, ¡ah! que usted no dijo, que se iba a quedar callado, ustedes saben, que la cadena oficial, de comunicaciones, en Alemania, es la Deutsche Welle, ¿no? la DW, la Deutsche Welle, apenas se habló, del libro este, salió un comentarista, en la Deutsche Welle, a decir, Josef Ratzinger, ha incumplido, su promesa, dijo que se iba, a dedicar a la oración, y ahí sigue, que hable, que hable, y haciéndole la guerra a Francisco, le tienen así, inquina, a Benedicto, mientras tanto, llega el Papa Francisco, y que hace el Papa Francisco, otra vez, un poco una estrategia, parecida a la de Juan XXIII, o sea, este es un tema, muy serio, vamos para tres siglos, de esto, y esto no tiene solución, tan fácil, pero lo que no cabe duda, es que en ese larguísimo camino, que hemos comprimido aquí, en ese larguísimo camino, debemos reconocer algo, mis hermanos, y es que la fe, no siempre, se mantuvo intacta, eso tenemos que reconocerlo, hubo momentos, en que realmente la fe, en que realmente la fe, se arruinó, se acabó, eso lo tenemos que, reconocer, aquí estoy viendo las, las fechas, el concilio Vaticano II, fue convocado el 25 de enero del 59, empezó el 11 de octubre del 62, y terminó, como sabemos, el 8 de diciembre del 65, entonces hermanos, este recuento, hay que hacerlo, para entender muchas cosas, del pontificado de Francisco, para valorar, lo bueno que él está haciendo, para también preocuparse, porque no todo lo va a hacer bien, eso es humano también, yo creo que idolatrar a Ratzinger, o idolatrar a Juan Pablo, o idolatrar al que sea, no es buena idea, tampoco idolatrar a Francisco, pero es muy bueno, situar estos papas, dentro del conjunto, de este recorrido, para ubicarnos nosotros, y para ayudar a que se ubiquen, nuestros jóvenes, sacerdotes jóvenes, y también nuestros seminaristas, es muy importante ubicarse, bueno, este es el contexto histórico, dejamos por aquí, en nuestra siguiente charla, vamos a referirnos, a las preguntas existenciales, que en ese proceso, de modernidad, y de modernismo, han hecho, resbalar, a más de uno, vamos a referirnos, a esa realidad, Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, esperando, a la verdad, vamos a seguirnos, Gracias.